Y bien, ya estamos claros. Tendrás tu oficina y, bueno, te tendremos al tanto de todo. Seguro que sí. Yo mismo voy a facilitarte todo, Alta Gracia. Claro, no será esta oficina, porque yo sigo siendo el presidente de las empresas y voy a continuar despachando desde aquí hasta que se cumpla el convenio. Pero no te preocupes por eso, Alta Gracia, que yo mismo me voy a encargar de conseguirte una oficina que esté acorde con tu estatus de dueña. Nos estamos entendidos entonces. Claro, y para que las cosas queden claras, te voy a advertir una sola cosa. Yo sigo siendo el presidente de los viñedos. ¿Nos seguimos entendiendo? No. Es fácil. Yo reconozco que tú eres la dueña de los viñedos, que entres a la empresa a trabajar, a opinar, a supervisar. Pero aquí, el que toma las decisiones soy yo. Soy el presidente y sigo a la cabeza de esta empresa. Y aquí las cosas se van a hacer como yo diga. Ese es una mujer inteligente, Salomón. Y yo estoy seguro de que ella conoce sus limitaciones. Tú seguirás siendo el presidente, pero por un año y medio más, hasta que se venza el convenio. Y yo pienso respetar ese convenio hasta que pueda impugnarlo y sacarte de aquí. Ya mi abogado dirá. Pero dime, ¿dónde es que voy a trabajar por fin? Tengo 20 años de retraso en el asunto y quiero comenzar ya. Vas a trabajar en la oficina de Enma. ¿Pero cómo que en la oficina, Salomón? O sea, yo también tengo derecho. Ya está decidido. Alirio, por favor, acompáñate a Gracia a la oficina. Tendrás secretaria, computadora y todo lo que necesites. Bueno, pues, ¿será? Enma, tienes que venir con nosotros a sacar otras cosas. Mira, Salomón, yo puedo permitir lo de la oficina, pero a mi secretaria no me la vas a quitar. ¿Y quién es tu secretaria? Ricarda, tu amiga de la juventud. Bueno, la verdad es que debe atormentar un poco, pero ¿por qué no? Quiero a Ricarda conmigo y ella va a guardar mis secretos. Porque eso es lo que hace una secretaria, ¿no? Señores, a partir del día de hoy, Altagracia va a trabajar aquí con nosotros en las bodegas. Va a ocupar la que fuera a la oficina de Enma. Claro, ya obtuviste lo que querías. No me extraña que dentro de poco quieras poner a tu hijita de gerente general. Cuídate, Salomón. Cuídate. ¿Ludovico? Gloria. No es mi hija. Es mi sobrina. Es la hija de mi hermano Bartolomé, que murió en la avioneta. Él tuvo a esa niña con mi amiga La Juaca. Y bueno, ya que veo que gozo de la completa atención de todos ustedes, aprovecho para decirles que vine porque quiero estar cerca de lo que es mío. Así que me van a ver más a menudo, todos los días, en cualquier momento. ¿Usted me pregunta? Déjame decirte sinceramente, querida hermanita, que me dejaste con la boca abierta, con el cuento ese de la niñita, de mi sobrinita. Eso me sorprendió mucho más que lo de tu venganza, ¿sabes? Chicas, que no puedo imaginarme a mi hermano Bartolomé con esa camionera, con tu amiga. No les extrañe que aparezca mañana a pedir un cargo para trabajar al lado de su secuaz. Oh, ay, perdón. Al lado de su tía. Gloria es mi sobrina y tiene todo el derecho que ella implica para reclamar lo que le pertenece. Y yo, pienso ayudarle en todo lo que pueda. Gloria puede trabajar aquí si es lo que quiere. Pero al igual que tú y todas las personas que aquí trabajan, les tiene que quedar una cosa bien clara. Que esta empresa tiene un solo presidente. Y ese soy yo. Claro que sí, Salomón. Y aquí nadie lo pone en duda. Yo sigo siendo la cabeza de esta empresa quien manda y toma las decisiones. Quien está al frente. ¿Eso le quedó claro? A todos nos queda plana. Quien está planificando todo esto lo está haciendo para incriminar a Altagracia. Por eso cometió esos dos crímenes para que la culparan y la sacaran de aquí. Bueno, pero volvemos a lo mismo. Tiene que haber una razón para que esa persona cometa esos crímenes. Me parece poco lo que significan todos estos viñedos. Altagracia es la única heredera y al sacarla de Altagracia ¿quién se queda con la plata? ¿Saben qué? ¿Por qué no vamos a darle el peso en el amoroche? Sí, yo creo que también deberíamos de visitar a Salomón. Mira, ¿y eso por qué? ¿Él también es el doliente de la moroche? Bueno, sí, en cierta forma sí, porque él es el presidente de las empresas y debe necesitar apoyo. Claro, claro. Ay, Gloria, por favor, echa tu cuento como es. Lo que pasa es que tú no te quieres sacar a Salomón de la cabeza y lo que quieres es verlo y ya no hayas qué excusa inventar para llamarlo. Salomón, ¿y esa urgencia que qué pasó? ¿Y esa cara? ¿Estás preocupado por algo? ¿Qué pasa? Sí, viejo. Bueno, tú me conoces y sabes que sí. Por eso voy a ir directo al grano. Sí, sí, dime. Le voy a contar a Gloria lo que hicimos con el convenio. ¿Qué? Sí. Pero Salomón, tú no puedes hacer eso porque apenas tú le digas a Gloria que tú falsificaste ese convenio se lo va a decir Altagracia. Y no me importa, viejo. Gloria, mira, Gloria tiene derecho a saberlo y ya lo decidí y tú sabes muy bien que debo hacerlo. No me enteré de que Gloria era la sobrina de Altagracia. Se me revolvió todo y me acordé de papá. ¿Y eso? ¿Por qué? Viejo, ¿tú te acuerdas que papá no me quería dar la presidencia porque decía que yo era muy joven? Sí. En el fondo lo que estaba era protegiendo los intereses de Juan Vicente. Y lo has hecho, muchacho. Las empresas del toro hoy son muy prósperas y dentro de un año y medio cuando las devuelvan van a estar en su mejor momento. viejo, papá tenía el compromiso de entregarle las empresas a las nietas. No Altagracia, por eso a ella no le voy a dar nada. Ahora, si Gloria resulta ser una de las nietas de Juan Vicente, entonces la cosa cambia. Ella es diferente y a ella sí le daré las empresas. Y lo vas a hacer, muchacho, pero no te apresures. Viejo, pero es que tú no entiendes. yo tengo que decirle a Gloria que falsifiqué la firma de su abuelo para alargar el convenio. Estás cumpliendo con la promesa que tu padre le hizo a Juan Vicente. Y encima, aseguraste el futuro de esas dos niñas. ¿Por qué se lo tienes que decir a Gloria? Viejo, ¿por qué? ¿Por qué? Porque no puedo seguir guardándomelo aquí adentro. porque me cuesta mirar a los ojos a Gloria y mentirle. Y yo sé que ella va a entender, viejo. Ella va a entender que yo falsifiqué la firma de su abuelo para protegerla a ella y a Sagrario. Ella sí me va a creer y una vez que lo haga, bueno, entonces va a entender mis motivos y no le va a decir una alta gracia. Créeme, hijo, que no es el momento de contar nada. si tú lo haces, Gloria inmediatamente va a ir derechito a contárselo a la alta gracia y todo eso por lo cual tú has trabajado se te va a venir abajo. Ese riesgo lo corremos desde que falsificamos el convenio. Viejo, Gloria va a entender que lo que hicimos fue proteger su herencia de Ludovico y lo hicimos hasta que cumplieran 21 años. Salomón, piénsalo. por favor, no se lo digas a Gloria, no se lo digas a nadie, espérate, falta un año y medio nada más. No lo hagas, por favor, no lo hagas. Ya tenemos suficiente rollo con todo lo que se armó por la plata escondida esa. Bueno, Juan Vicente escondió esa plata para que Ludovico no la consiguiera, ¿verdad? Bueno, nosotros alargamos ese convenio justamente para que Ludovico no se quedara con las empresas del toro. Es verdad, Juan Vicente escondió esa plata para protegerla de Ludovico, pero ¿quién nos va a creer a nosotros, por favor, que alargamos ilegalmente ese convenio por la misma razón? ¿Quién? ¿Ah?